A partir de ahí, todo lo que nos haya supuesto el orgullo de ligoteos, pues a lo mejor podéis encontrar la pareja de vuestra vida aquí. Así que os animo a que uséis esta cosa tan moderna y que también tiene muy bien de éxito esto, por otra parte. Yo he visto ayer uno que me gusta, así que nada. Pero bueno, luego de golpe yo no hago nada. Nos vamos con la entrevista del día de hoy, que es lo que importa. Tenemos a Miguel Ángel Sánchez, que es el director de la Fundación Triángulo, bueno, presidente, ¿no? Porque esto de decir director es como que te llevas pasta. Y no, es de Fundación Triángulo. Presidente, mejor dicho. Sí, presidente, esto. Vamos a que nos expliques. Buenas noches, lo primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto de la Fundación Triángulo? Pues como tú has dicho, es una organización no gubernamental, es decir, que es sin ánimo de lucro. Yo soy presidente, pero no me dan un puto duro de nada, sino que yo trabajo en la Comunidad de Madrid. Y luego, en mi tiempo voluntario, pues lo dedico a Fundación Triángulo para luchar por los derechos de gays y lesbianas. Y bueno, pues tenemos muchos temas, ¿no? Desde el Festival de Cine Gay y Lésbico de Madrid, hasta la lucha contra el SIDA, proyectos de cooperación internacional, la revista de Jóvenes Mundo Joven. Como exclusiva te puedo decir que en breve va a salir una revista de chicas lesbianas. ¿También? Sí, en breve, muy en breve. Oye, esto es una buena idea. Precisamente, además, el otro día en el programa damos la noticia de que iba a salir una revista de lesbianas precisamente en Chile. Que iba a ser de periodista trimestral. Pero esto lo vais a hacer también ahora, o sea, no será una revista como cero, supongo. No, no, una revista de estilo Mundo Joven, una revista gratuita. Y una revista que no deja de ser de una organización no gubernamental. Es decir, no es una revista comercial, no va a tener muchos anuncios, sino que va a tener sobre todo noticias de interés sobre el tema lésbico. Para ahí que lo hacen nuestras chicas de Sevilla. Por esto se han animado un poco por el tema de este año, del orgullo, de la visibilidad de lesbica. Vamos a darles una revista a las muchachas. En realidad es un tema que llevamos pensando bastante tiempo. Lo que pasa es que cuando teníamos, conseguíamos ahí un poquito de dinero, venga, lo sacamos de aquí, de aquí, resulta que no teníamos las chicas dispuestas a tirar para adelante. Y cuando teníamos las chicas no teníamos el dinero. Entonces ahora se han juntado las dos cosas. Tenemos que siempre es un coste sacar una revista. Y además nuestro interés, porque revistas de chicas ha habido ya varias, tú lo sabes. Pero el tema es que no dura ninguna. Entonces nosotros lo que queremos es hacer una revista que salga, no va a ser a lo mejor tan fastuosa, pero sí queremos garantizar que va a tener una continuidad de años y años. Mientras haya que luchar por el tema lésbico va a estar la revista. Pues que aguante. Y entonces pues por eso, se han juntado las condiciones y yo creo que quizás es un muy buen año también, porque es el año efectivamente que hemos puesto la visibilidad lésbica, vamos a aportar nuestro granito de arena. Oye, pues esto es una buena noticia, para que luego digáis las lesbianas que yo paso de vosotras y que solamente traigo tíos, tíos y cosas de esto, notición que nos ha traído aquí Miguel Ángel. Quiero que me expliques un poco si es que hay alguna diferencia, perdón, que yo no lo sé, qué diferencias existen entre, por ejemplo, vosotros, la Fundación Triángulo y otro tipo de asociaciones como pueda ser Cogam o Aegal o todas estas que hay por ahí. Bueno, yo ya llevo unos añitos en esto de la lucha por los derechos de gislesbianas, además yo estuve, yo formé parte de la Fundación de Cogam en 1986, que yo tenía 18 añitos y ya estaba allí en las reuniones fundacionales de Cogam. También fui presidente de Cogam en su momento, que en el momento se llamaba portavoz, no éramos presidentes, y también organicé o legalicé, digamos, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, de la cual fui su primer secretario general. Pero efectivamente, como tú dices, llegó un momento en que, por diferencias ideológicas, entendemos que algunos de la gente que llevábamos muchos años trabajando en Cogam, diez años en concreto, pues que había cambiado la ideología del colectivo y que no nos sentíamos a gusto y por eso decidimos crear Fundación Triángulo. Son proyectos distintos dentro de lo que es un mismo movimiento, que es el movimiento gay, lesbiano, transexual, ¿no? Es decir, que igual que no hay un único movimiento feminista, igual que no hay un único movimiento ecologista, también es normal que no haya un único movimiento gay, porque hay distintos planteamientos. Si me preguntas cuáles en concreto son nuestros planteamientos, pues te diré que sin meterme con nadie, porque ya digo que nosotros no estamos enfrentados a Cogam, ni a la Federación, ni a EGAL, pero sí tenemos nuestra propia línea y nuestra propia línea es muy igualitarista. Es decir, nosotros no creemos que ser gay y ser lesbiana tengamos que tener una comunidad separada o tengamos que tener una especie como de lobby separado. Nosotros pensamos que somos una parte más de la sociedad y lo que luchamos es por la integración, por la igualdad, porque algún día ser gay y ser lesbiana, ser transexual, no sea ningún motivo de nada, sino que, bueno, pues tus padres te preguntan, ¿sales con alguien? Y tú digas, pues sí, pues tengo novio o tengo novia, y que no importe, ¿no? Ese es nuestro objetivo final. Un poco la normalización. Claro, exacto. Y antes me preguntaban a mí qué había sido lo del balance que yo hacía del orgullo gay, pero ahora te lo quiero preguntar yo a ti, ¿cómo has vivido tú este orgullo? Pues nosotros lo llamamos, además, celebramos el 28 de junio, que es el Día Internacional de Gays y Lesbianos y Transsexuales, o el Día Internacional de la Liberación de Gays y Lesbianos y Transsexuales, preferimos esa denominación, y yo lo he vivido igual que tú. Es decir, los que estamos en movimiento, estamos haciendo actividades, estamos agotados todo el rato, haciendo... nosotros tuvimos un stand puesto, una carpa, en Vázquez de Mella, donde, bueno, la verdad que salió muy bien todo, tuvimos un teatro de calle, que se hizo en la propia plaza, teníamos una actividad que consistía en que la gente se diera abrazos y sacarle unas fotos, colcarlas en un panel, y luego hacíamos dos fotos, una la colgábamos en el panel, y otra se la dábamos a las personas que se hacían la foto, que fue muy divertido, mucha gente participó. Al mismo tiempo estábamos repartiendo preservativos, siempre la prevención del VIH lo tenemos presente. va a haber un... estamos extendiendo un nuevo servicio que vamos a dar en la propia fundación, que es la posibilidad de hacerse las pruebas del SIDA de forma gratuita e inmediata, con el resultado inmediato de unas pruebas fantásticas que se hacen ahora por saliva, que te mojan la saliva y sale... y además, pero no solamente eso, sino con un trabajo que va a haber también de... de... consueling, que lo dicen, es decir, de información, de poder informarte bien de cómo son las cosas, de cuáles son las prácticas de riesgo, y luego, si sales positivo, pues también poderte derivar bien, pues a dónde tienes que hacer, qué son los pasos que tienes que dar, ¿no? Ese servicio se está poniendo en marcha ahora mismo y también estuvimos repartiendo folletos. Y luego estuvimos en la marcha... Y eso también es otra buena... Es otra buena... Es otra buena... Es otra buena... Y sobre todo importante, porque si encima dices que es el resultado inmediato... Inmediato. Lo único que hay que hacer es pedir cita, claro, para que tampoco tenemos una capacidad inmensa de atender, pedir cita a través de nuestro teléfono, y entonces, a partir de ahí, pues, cuando el día que te tocan... no sé qué te toca, te toca, no te tocan, cuidado... El día que te toca, que te hagan la prueba, pues ya te la hacen y el resultado es en media hora. Y eso está muy bien. Y luego, pues, también estuvimos en la marcha, que muy bonita, muy divertida. Llevábamos una batucada fantástica que hace un ruido espectacular y animado muchísimo. Luego también nuestros voluntarios, nuestros activistas, ahí con sus pancartitas, la pancarta que llevábamos grande. Y luego, después de la marcha, agotados, nos fuimos a Infinita, a la fiesta infinitamente gay, que teníamos también un stand puesto porque colaboramos con esa fiesta y estuvimos también repartiendo materiales por ahí. O sea, agotador, fabuloso, estupendo, muy divertido, muy importante, porque damos esa imagen al exterior de que estamos aquí, de que somos visibles, y tenemos mucho que hacer y mucho que conseguir, pero a su vez, agotador, absolutamente agotador. Miguel Ángel, ¿qué cosas crees que todavía nos quedan por conseguir al colectivo? En cuanto a todo eso. Mira, yo distinguiría dos cosas. Lo que nos quedaba por conseguir en España y lo que nos quedaba por conseguir en el mundo. Empiezo por España. En España nos quedaba por conseguir... Nosotros, cuando creamos la fundación, hace ya 12 años, la llamamos Fundación Triángulo por la Igualdad Social de Gays y Lesbianas. Parecía como que sabíamos que la igualdad legal la íbamos a conseguir en breve y tendríamos que enterrarnos en la igualdad social, en la igualdad real, ¿no? No, la verdad, no sabíamos que íbamos a conseguir la igualdad legal, pero bueno, se consiguió. Entonces, pero lo que nos queda es esa igualdad social. ¿Y eso en qué se refiere, no? Pues justo lo que yo decía antes, ¿no? El hecho de que ser gay y ser lesbiana en un momento dado no sea ser nada ni bueno ni malo. O sea, una parte más de tu... Pues como se puede ser rubio o del Madrid o del Atleti o de... Que te gusten unas cosas, te gusten otras. Muy importante para ti, muy importante para tu personalidad, pero sin que tenga ningún efecto sobre la sociedad que te rodea, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, ¿vale? Sí hemos conseguido la igualdad legal, pero tú vete a un instituto, Nosotros hacemos también bastante trabajo de educación, dando charlas y... Bueno, hay parejas heteros, muchas, pero parejas gays no hay. ¿Qué pasa? ¿Que los chicos gays y las chicas lesbianas no se enamoran en los institutos? Pues todos sabemos que sí se enamoran. Y si no están saliendo, pues es porque todavía hay una represión, una opresión ahí muy fuerte que tenemos que conseguir vencer. Hay otros muchos temas, el tema de las chicas. Las chicas efectivamente son mucho menos visibles. Entonces, eso las ha protegido en su momento, porque las dos amigas que iban de la mano eran dos amigas, dos chicos que iban de la mano eran dos maricones. Pues eso es verdad que las ha protegido, pero a su vez, en estos momentos de avance, y ellas mismas son los que lo están diciendo, no es suficiente. Es decir, no queremos la invisibilidad, queremos la visibilidad y que se pueda ser lesbiana con total tranquilidad, ¿no? Queda el tema de la tercera edad, que no estamos trabajando lo suficiente, también porque los movimientos sociales somos los que somos, somos pocos, no tenemos suficiente apoyo, pero sigue habiendo muchas personas que han vivido toda su vida con una represión tremenda, y ahora viven, ven en un país donde ya las cosas son más abiertas, pero ellos piensan como que han perdido toda su vida, y eso no tiene por qué ser así. Sí, es decir...